¿Qué es la autonomía indígena originaria guaraní? Si bien sabemos que el gobierno tiene la ley SACO y otras leyes que son como el paraguas para poder armar nuestro modelo de gestión pública, sabemos que esta ley o el municipio ha tropezado con muchos factores, como por ejemplo la burocracia, el tema de corrupción, porque hay muchas cosas que se lo llevan a sintetizar en un solo grupo. Como autonomía indígena guaraní de Huacaya se está planteando que nosotros no perdamos esa esencia de usos y costumbres desde la conmovisión guaraní. Y el mejor método, modelo administrativo para poder validar y aprobar grandes proyectos yo creo que es nuestra validación por medio de asambleas magna. Entonces así como este modelo también se va a ir insertando otros usos y costumbres para que nosotros podamos construir un modelo administrativo de gestión pública de la autonomía indígena originaria y campesina guaraní de Huacaya, pero sin perder esa esencia, sin hacerlo burocrático, sin hacerlo con más vueltas, sino que ir directamente a apuntalar al desarrollo.